La inspiración viene un poco de todas partes. Como estilista, pues me miro mucho las pasarelas, todas las colecciones de diseñadores, pero también al final te inspiras en la calle, en lo que ves, en los looks de la gente, viajando. Inspira mucho el cine, el arte. Podemos todos ir cogiendo de todo lo que nos gusta pequeñas pinceladas y adaptarlas a nuestros looks. En mi armario de otoño algo que no puede faltar son las chaquetas de cuero, los pantalones de cuero, es un material que me encanta. Luego, un complemento son los sombreros, me parece que le dan un toque muy chulo a cualquier look. De calzado, los botines. Me parecen a mí el calzado que mejor va con todo tipo de looks, ya sea vestidos, con pantalones, con faldas. Soy un poco más sobria, pero, por ejemplo, me encanta un estampado, me encanta un print animal, o de repente me encantan los looks luminosos, que son todo blanco, ese tipo de cosas para otoño me encantan. De esta temporada en general, me encanta que las tendencias son un poquito más cómodas a lo que estamos acostumbrados, también es quizá por la situación que vivimos. Me gusta mucho que se lleven las deportivas y, sobre todo, una cosa que me encanta, que llevamos viendo un par de temporadas, pero que este año es indispensable, son los trajes. La ropa hoy en día y los patrones no están hechos para que nos favorezcan a las personas que tenemos un poco más de pecho. Se pueden buscar soluciones, como puede ser un sujetador reductor, como puede ser en invierno, que llevamos más capas, y esto nos puede dar la sensación de que somos más grandes o más anchas con cierta ropa. Llevar, por ejemplo, un vestido ceñido a la cintura, o si nos ponemos una sobrecamisa con un cinturón encima que marque un poquito y se vea esa silueta más redondeada, más reloj de arena, o un pantalón de tiro alto. No hay prendas prohibidas, es buscar el truco. En este look que he optado por la tendencia de metalizados, con estos pantalones plateados, yo os he combinado con una camisa un poco masculina, con una raya y también con un chaleco trench, que me parece una prenda muy especial. Esta temporada se van a llevar mucho los chalecos, de todas las maneras, y esta pieza puede dar mucho juego. Este es un look de día que podemos llevar para cualquier plano. En este look he juntado dos tendencias, los pantalones de piel, que son un básico para la nueva temporada, y lo he combinado con otra de las tendencias potentes, que son los cuadros. Desde que los sacaron en el desfile de Dior, pues también se han vuelto imprescindibles. Esta sobrecamisa he decidido ponérmela con el cinturón, por lo que os contaba de marcar un poco la silueta y favorecer un poco a la hora de marcar un poco reloj de arena y que siente mejor al pecho. El total look blanco lo hemos visto muchísimo en las pasarelas. Me encanta cuando llega un poco el frío. Yo he elegido esta falda con el top, que son del mismo tono y hacen un poco el efecto vestido, y también el sombrero, que no puede faltar en mi armario. Y para romper un poquito he añadido estas botas marrones, que me parece que dan un punto como más cañero, como más western al look, que es un toque que a mí siempre me encanta. El siguiente look es un look bastante básico y la tendencia que vemos es la de la chaqueta de punto gruesa, ya sea de punto, de lana, de casimir... Estas chaquetas que tienen mucha importancia en el look y yo he querido combinarla con unos jeans que todos tenemos o una camiseta de grupos, camisetas con mensajes, camisetas con prints... Esta mezcla de las dos tendencias del punto gordo con la camiseta me parece que es un look perfecto para otoño. El traje es básico esta temporada. He elegido un traje camel y yo lo he combinado con un crop top porque me parece que favorece más a la silueta, combinado con este pantalón que es de tiro alto. El punto de que se vea un poquito de piel yo creo que hace la silueta como más estilizada y favorece más también al pecho. Yo he elegido combinarlo con botines pero si me tuviera que poner este look para un look más de mañana me lo pondría con unas deportivas y por ejemplo si me quisiera cambiar para la noche solo con añadirle una sandalia o un tacón ya quedaría perfecto. Otra tendencia que hemos visto mucho esta temporada por ejemplo en el desfile Isabel Marant son los monos. A mí es una prenda que me encanta porque también me parece muy cómoda y que además la podemos ir adaptando durante las temporadas. Es una propuesta un poquito más de invierno con este G6 de cuello vuelto por debajo que lo hemos visto mucho en pasarela y que es muy tendencia y combinado con unas botas de estilo militar que le da ese look un poco army que también hemos visto mucho sobre la pasarela. Si tuviera que elegir un vestido para este otoño sería sin duda este que es de Animal Print. Me parece que favorece mucho los tonos del vestido con la manguita larga, el corte del vestido para las que tenemos más pecho, todos los botones marcando el escote y que sea más ajustado a la cintura. La tendencia del Animal Print sigue con nosotros y la verdad es que a mí eso me hace muy feliz porque es un básico de mi armario. Me gusta combinarlo con unos botines porque me parece que rebaja también el look y le da un puntito más roquero.